La Biblia apresa un estándar bastante alto de lo que debe cumplir la persona que quiere estar en una posición de servicio para la iglesia. Y no habla únicamente de homosexualidad, habla de un montón de cosas. Primero, debes de hablar con tu pastor. Todos los temas internos dentro de la iglesia se deben de manejar con los pastores de la iglesia. Es el primer consejo que te doy. Segundo, tratar de ayudar a la persona. O sea, obviamente una persona que está viviendo en pecado, cual sea el pecado que esté viviendo, se descalifica de servir. O sea, es una persona que debe sentarse y con la cual debemos trabajar para rehabilitar. Si es que la persona desea esa ayuda y esa rehabilitación. Todo depende, hermano, de la actitud de la persona. Una cosa que una persona te confiese como líder que siente atracciones sexuales hacia el otro género y está peleando esa batalla. Si esa persona está peleando esa batalla y no ha cedido a esos deseos, esa persona puede permanecer trabajando y haciendo todo lo que ha hecho. Yo conozco un profesor de un seminario bíblico que lucha con estas batallas y es honesto. Y dice, mira, esto es una lucha mía, pero yo todos los días crucifico mi carne. Todos los días yo estoy crucificado junto con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y yo rehúso satisfacer los deseos de mi carne y quiero agradar a Dios. Esa persona sigue ejerciendo su ministerio. Ahora, esa es una actitud. Otra actitud es yo soy homosexual y me tienes que aceptar como soy y porque yo soy así, porque Dios me hizo así. Una actitud ya más defensiva, una actitud de que yo yo soy igual que tú y yo no tengo problema ninguno. Y esto es normal y hemos mal interpretado la Biblia y cualquier. Es que ya cuando una persona viene desde esa postura, pues obviamente esa persona está descalificada de servir en la iglesia, pero no está descalificada de ser amado, de ser tratado, de ser llevado de nuevo a la cruz de Cristo. Creo que requiere consejería, requiere ayuda siempre y cuando la persona desee. Sí, totalmente. Creo que, como bien decías, para responder esa pregunta hay que ver bien cuál es la situación, porque si es una persona que nada más asiste, siempre lo que hay que hacer, bueno, es buscar ayudar, creo que, y capacitarte, porque especialmente en esos temas normalmente la capacitación no la tenemos. Entonces, creo que para empezar, todas las personas que nos están escuchando, creo que deberíamos empezar a leer sobre esos temas. Por ejemplo, hablamos del libro de Christopher Yuan y demás, hay recursos en español también. Porque si no hemos empezado a trabajar con este tipo de casos, vamos a empezar a trabajar en algún momento. Entonces, si tú estás en una posición de liderazgo, creo que es capacitarte de antemano y poder tener un entendimiento bíblico robusto para poder dar un buen abordaje cuando llegue el momento de hacerlo. Pero si ya estás ahí, igualmente eso aplica, capacitarte, poder entender, poder entender cómo es la lucha, poder ver cómo puede ser la mejor respuesta que podemos dar. Y sí, y si es un integrante del ministerio de una persona que está sirviendo, para bien, la Biblia ofrece un estándar bastante alto de lo que debe cumplir la persona que quiere estar en una posición de servicio para la iglesia. Y no habla únicamente de homosexualidad, habla de un montón de cosas. Y la persona que siente ese modo y quiere acudir a él, pues definitivamente se tiene que someter a ese estándar para poderlo hacer. Y si cualquier persona no lo está haciendo, pues no lo debería hacer. Especialmente creo que el punto clave es, bueno, si yo tengo esta acción, pero qué estoy haciendo para manejarlas, qué estoy haciendo, me estoy dejando dominar por eso, diría Pablo, o estoy trabajando y creciendo en esta área cada vez más. Claro, y Diego, de la misma, y esto no es solamente el homosexualismo. O sea, nosotros no queremos un pastor que está viviendo en adulterio, que tiene a su esposa y un amante al lado. O sea, esa persona se descalifica de estar detrás del púlpito. No queremos un líder borracho que no puede controlar el alcohol y que está haciendo espectáculos de borrachera. No queremos un líder que hemos descubierto que está en fornicación. O sea, cualquier pecado que nosotros practicamos como estilo de vida nos descalifica. O sea, el líder no es que no sea, no peque, no es que sea perfecto, pero el líder no puede vivir en pecado. Es muy diferente. Es muy diferente que yo tenga una falla, peque, me arrepiente y sea rehabilitado. No, eso es muy diferente a yo estar viviendo una vida que a Dios no le agrada. Y no buscar cambiar esa vida, a pesar de que yo sé que a Dios no le agrada, como que no me importa. Yo lo voy a seguir haciendo. Y esa actitud no puede estar en ningún líder, porque eso no es actitud de un hombre o una mujer de Dios. Nuestra actitud tiene que ser, señor, cuando pecamos, debemos de sentirnos contritos, humillados, quebrantados. Esto y arrepentidos delante de Dios y procurar no hacerlo más. O sea, esa tiene que ser la actitud nuestra.